Aún nadie ha podido explicar cómo y por qué el amor falleció. Lo que sí sabemos es que cientos de enamorados quedaron congelados en arenas de desilusión hasta el supuesto regreso sobre la diosa que cabalgará desde el occidente con un solo propósito, arropar al cupido dormido con su manto de magia y levantarlo del hechizo y cuestionarlo sobre la gran pregunta porque antes de dormir lo único que hizo fue mentir. Kendo Kapuni y aquí está la historia de por qué cupido me mintió. Abro los ojos y me encuentro solo. Lo que fue en el pasado descansa en mí. Pero me quedo callado, escucho tus pasos. Y sé que no es normal y me niego a aceptar. Ve que ya no estás cerca de mí, ¿cómo podré sobrevivir? No aguanto más y siento que quiero gritar. Cupido me mintió. Cupido me mintió. Cuando me dijo que nunca te iría. Cupido me mintió. Nunca pensé que por ti moriría. Cupido me mintió. Cupido me mintió. Acta pensé que por ti moriría. Cupido me mintió. Cupido me mintió. Todas las noches duermo abrazando tu foto Y el olor de tu perfume hace juego con la brisa Me miro al espejo, imagino tu sonrisa Dibujo tu nombre y me dedico un te amo Lleno de besos y abrazos Lo escribo y no puedo sentirte aquí De que ya no estás cerca de mí ¿Cómo podré sobrevivir? No aguanto más y siento que quiero gritar Cupido me mintió Cuando me dijo que nunca te iría Cupido me mintió Nunca pensé que por ti moriría Cupido me mintió Muy dura la combinación Jumbo el que produce solo Y los de la NASA Musicólogo Y Menes Hoy piraste gringo M Music M Music Música 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 Música